¿Sabías que hay una forma natural y sencilla de decirle adiós a las cucarachas? Sí, con hojas de laurel. Esta planta aromática, que usamos mucho en la cocina, no solo da sabor a nuestras comidas, sino que también puede ser tu mejor aliado para mantener alejadas a esas molestas cucarachas de tu hogar. Las cucarachas no soportan el olor del laurel, y eso hace que esta planta sea una solución súper efectiva y sin químicos para mantener tu casa libre de estos insectos. El truco está en colocar hojas de laurel en las zonas donde suelen aparecer cucarachas, como la cocina, los rincones oscuros o los lugares donde guardas alimentos. Las hojas secas de laurel liberan un aroma fuerte que actúa como repelente natural, haciendo que las cucarachas se alejen sin necesidad de utilizar productos tóxicos o costosos. Además, es algo que probablemente ya tienes en tu cocina, así que no tienes que gastar más dinero en soluciones complicadas. Otra ventaja de usar laurel es que es completamente seguro para ti, tu familia y tus mascotas. No tienes que preocuparte por inhalar productos dañinos o por tener que limpiar después de usarlo, como si ocurre con muchos insecticidas. Solo basta con cambiar las hojas de vez en cuando para que sigan desprendiendo ese aroma que las cucarachas tanto odian. Es una forma económica, fácil y natural de mantener tu casa libre de estos bichos indeseables. Así que ya sabes, si estás cansado de las cucarachas y quieres una solución simple y natural, las hojas de laurel son tu respuesta. Colócalas en los lugares clave y verás como desaparecen. Este remedio no solo es efectivo, sino que también es muy práctico. Adiós cucarachas, hola hogar fresco y sin bichos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.